Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué color es el cielo? Es transparente. ¿Esta que yo lo sé? ¿Quién lo dijo? ¿Transparente? Ok, bueno, ahorita le doy el premio. La siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos metió Noé en el arca? ¿Cuántos hijos metió Noé en el arca? ¿Dos? No, mal. ¿Cuatro? ¿Seguro? ¿No? ¿Sí o no? Cuatro. Ahí está, exactamente. ¿Cuál es el río más grande de todo el mundo? No, Dios mío. Ah, este está bien chiquillo. ¿Cuál es el río más grande? A ver. ¿No fueron la geografía? ¿Algo que les dijeran? El Nilo. Ahí está. Ya tengo tres, tengo tres. Le voy a dar un millón de dólares al que me pruebe quién es una buena persona. ¿Quién se quiere pasar aquí? ¿Quién se quiere parar aquí al frente y probar que es buena persona? Si lo pruebas, se lo doy. Gratis. No hay nada. ¿Quién quiere pasar aquí al frente? ¿Quién se cree bueno? Bueno, pues ya que me dijeron, ¿cómo te llamas? Héctor. Héctor, Héctor, pásale aquí al frente, Héctor, pásale. No te va a morder, no te va a hacer... No, no, pásale, pásale. Es más, sirve que aquí te doy todo. Sirve que aquí te doy todo lo que tú quieras. ¿Ves? ¿No? Ok, Mario, ¿tú? No, tampoco. ¿Tampoco alguien? Héctor, yo sí me paso. Ok, pasalo, 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 pasalo. Un aplauso, jóvenes, un aplauso, gente. Ok, ¿cómo te llamas? Jesús. Jesús. Ok, voy a hacerle el examen de la pregunta del billete. Jesús, ¿tú te consideras una buena persona? ¿Tú te consideras una buena persona? ¿No? Dilo rezo para que todos te oigan. ¿No? Bueno, Jesús no se considera una buena persona. ¿Por qué no? Se ha hecho cosas malas. Ok. Déjame, este, voy a agarrar los 10 mandamientos y los voy a poner, este, para que vean. ¿Cierto? ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? Muchas, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a que dice mentiras? Mentiroso, ¿verdad? Mentiroso. ¿Entonces tú eres? Mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo en toda tu vida? ¿Cómo le dice a que roba cosas? ¿Otro nombre? Empieza con L. ¡Ladrón! Ok, muy bien, muy bien. Entonces me va a suceder muy bien. Este, ¿alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Como O-N-G o Oh, mi Dios, ¿qué es lo que se llama? Bueno, eso es muy serio, utilizar el nombre de Dios como mala palabra, eso es muy, muy, muy serio. Oh, no, entonces no. Pero lo has utilizado como Oh, Dios mío, oh, mi Dios. Oh. Eso es usarlo como mala palabra. Ok, déjame ver por la cuarta pregunta. ¿Alguna vez has mirado a una mujer para decir, Ah, está, 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 no mí? Sí. ¿Sí la has mirado? Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Jesús, por tu propia admisión, no te estoy juzgando. Eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un adúltero y eres un blasfemo de corazón. Y solamente son cuatro de los diez mandamientos. Si tú te mueres hoy y Dios te juzga en cuanto a los diez mandamientos, serías inocente o culpable. Si solamente fuera por los diez mandamientos, ¿serías al cielo o al infierno? El infierno. El infierno. ¿Te preocupas? Sí. Claro, claro. Claro que sí, ¿verdad? Deberías preocuparte que en el freeway de repente alguien se te meta y choque, que te dé un paro al corazón, que no sabemos cualquier cosa. Ok. ¿Sabes lo que Dios hizo para que no puedas al infierno? ¿Sabes las implicaciones legales de eso? ¿No? Te lo voy a poner de esta manera. Lo voy a poner de esta manera para que todos lo expliquen, para que todos lo entiendan. Jesús, tú eres culpable, ¿verdad? Y Dios es el juez. El juez es un juez justo. Dice, bueno Jesús, tú rompiste la ley y me debes una multa de 50 millones de dólares. Dice, ¿cómo me la vas a pagar? Dice, ah, pues no tengo dinero, ¿verdad? No, no, no puedo. Y aunque lleves este, no te vas a servir de nada. No, 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 esto no importa. De repente, alguien que ni siquiera conoces, llega y le dice, no, 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 pese a él. Yo lo pago por Jesús, porque es mi amigo, y yo lo pago por él. Yo lo pago gratis. Vendí mi casa, vendí mi ropa, vendí todo lo que tenía y lo doy por él. ¿Cómo te sentirías hacia esa persona? Agradecido, ¿verdad? Le querías pagar. Oye, déjame te pago, déjame. ¿Cómo le hago? Llorarías con eso, ¿no? Llorarías. Gracias porque me sacaste de la cárcel. Me lo piste a sacar de ahí. Te lo agradezco mucho. Bueno Jesús, ese es el Evangelio. Dios hace dos mil años hizo hombre y pagó la pena que tú deberías pagar. Cuando Jesús estaba cargando esa cruz, se convirtió en culpable de adulterio. Se convirtió en culpable de mentiroso. Todos los sucios que ustedes han hecho en toda su vida Todo lo sucio, pervertido Todo lo que su mente ha hecho Jesús lo llevó ahí hace dos mil años Y lo clavaron por tu culpa Por tus pecados Tus pecados fueron los que condenaron a Jesús ahí No fueron los romanos No fueron los judíos Ah, yo soy salvo porque crucificaron a Jesús No es cierto Eres salvo porque como nunca has dejado de pecar Como tu corazón siempre tiene pura porquería Pura maldad, pura suciedad Eso es lo que llevó a Jesucristo a la cruz Ponte a pensarlo un poquito Tú merecías el infierno Has hecho puras burradas en toda su vida Tú no podrás decir Bueno, no soy tan malo Nunca he matado a nadie O nunca he violado a nadie Pero Dios no basa su moralidad en lo bueno que somos Dios va a abrir los diez mandamientos Y en el día del juicio El día que tú te mueras Te van a encarar Vas a ser culpable Vas a ser culpable No vas a ser allá de inocente Si le dices Bueno juez Fui a la iglesia veinte años O fui a la iglesia cuando era chiquito O hice la oración del pecador Cuando estaba niño Me arrepentí Eso no importa en el día del juicio Lo que importa es que te hayas arrepentido Como dijo Jesús Si me asusta el infierno A todos nosotros Debería asustarnos Que si hoy O en cuanto salgas de este campo Alguien te asospella O alguien te mate Déjame decirte esto Y eso no es para asustarte Ciento cincuenta mil personas Mueren todos los días Y ellos decían Para la próxima semana Voy a ir con mi familia A comprar Otro decían Voy en el domingo A la iglesia Todos tenían planes Pero veinticuatro horas Mueren ciento cincuenta mil personas Bueno gente Gracias por Por ser muy honesto conmigo Espérate 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 Este Te falta Esta moneda ¿Si tienes inglés? No Bueno Tienes los 10 mandamientos en inglés En frente Y tienes el de vacilón aquí atrás Te voy a dejar También Este Que tiene lo suficientemente bueno para el cielo Este Si los lees Se los quiere a un amigo tuyo Este Adelante Muchas gracias por haber conmigo ¡Bravo! ¿Quién más? ¿Quién más se considera bueno? ¿Alguien que quiera pasar? ¿Nadie? ¿Nadie? Mario se ve bien Mario se ve bien Lo veo muy fuerte ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Alguien que se crea bueno? ¿Alguien que diga Sí, yo estoy bien ¿Alguien que quiera hacer la prueba? ¿Nadie? 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 Ya este Dios acerca de los 10 milionarios Y yo La ley de Dios La ley La ley santa Yo no creo que aquí haya Alguien que nunca ha robado algo O si Yo me robé un chicle Cuando tenía 5 años De la tienda Y dije Híjole Que ahí me veas Yo he dicho mentiras A mis papás Yo he deshonrado A mis padres Yo he cometido adulterio Lo que te estoy diciendo Esta tarde Es que analices Tu vida Si tú te mueres hoy ¿Estás 100% seguro De que te dejaría De entrar al cielo? Ponme a pensarlo O sea Tú te das por sentado Que si te mueres hoy Oh yo me voy al cielo ¿Lo das por seguro? ¿Apostarías tu vida Por ello? ¿Alarías eso? ¿Cuántos de aquí Venderían un ojo Por un millón de dólares? ¿Nadie? ¿Cuántos venderían dos ojos Por 100 millones de dólares? Nadie ¿verdad? Todos adoramos ver Todos apreciamos ver Ahora imagínate La Biblia dice Que los ojos No deben importar Deben importar más Tu alma Eso es lo más importante Alguien Una vez Del equipo de acá Me dijo Esto es solo un esporte Esto es solo un juego Esto solamente es Patear pelota De un lado para otro Es solo un juego Eso no es lo más importante En la vida Lo importante no es ganar O tener trofeos O tener medallas Eso no es lo importante En la vida Lo importante en la vida Es que te hayas arrepentido Y que hayas confesado Tus pecados A Jesucristo Mucha gente dice Oh si Yo ya me arrepentí Yo ya lo hice No se preocupe hermano Yo ya estoy bien Pero No es cierto No es cierto Mucha gente que yo he conocido Que se dice cristiana Vienen vidas dobles Se emborrachan Andan con mujeres Dicen malas palabras Escuchan música del mundo Bailan Toman Se drogan Ah pero dicen Soy cristiano Me voy a ir al cielo La verdad es otra Mi amigo La verdad es otra Tu corazón Está bien sucio Tu corazón Está lleno de pura maldad Incluso si me estás oyendo En este momento Y dices Ya quiero que se largue Este loco O ya quiero que se acabe Porque ya me quiero ir a emborrachar O ya quiero que se acabe Para seguir Lo importante en la vida No es el fútbol Alguien me lo dijo Lo importante no es el fútbol Esto un día va a pasar Yo voy a morir Tú vas a morir Todos vamos a tener que darle cuentas a Dios Un día Lo importante Es que en este día digas Bueno Dios Yo sé que hice cosas tontas Yo sé que hice cosas estúpidas Yo sé que me anduve emborrachando Yo sé que anduve con mujeres Yo sé que metí Yo sé que he robado Yo sé que he adulterado Yo sé que he hecho todas esas cosas tontas Pero te pido Señor Que por favor Me perdones Y me limpies De todo lo que he hecho Eso es lo que tienes que hacer No vas a entrar al cielo Porque hayas rezado el rosario O porque hayas querido a la virgen O porque hayas querido a la iglesia Vas a entrar al cielo Y te has arrepentido de todo tu corazón Vamos a ver Si hay otra Biblia Vamos a ver Lo que dice en Hechos Lo que estaba predicando el apóstol Pablo Acerca de las personas que no conocían a Dios Vamos a ver lo que dice Dice El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas Ni es honrado por manos de hombres Como si necesitase de algo Y de una sangre Ha hecho todo el linaje de los hombres Para que habiten sobre la faz de la tierra Para que busquen a Dios Y en alguna manera palpando Tentando Que se yo Puedan hallarle Aunque ciertamente Dios no está lejos De cada uno de nosotros Porque en él vivimos Y nos movemos Fíjense lo que dice el versículo número 30 Pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia De todos nosotros Dios ha pasado por alto Todas las tonterías Que tú has hecho en toda tu vida Ahora Manda a todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Por cuanto ha establecido un día En el cual juzgará al mundo Con justicia Por aquel varón A quien designó Dando fe a todos Con haberle levantado De los muertos ¿Quién es ese varón? ¿Quién es? Jesucristo Jesucristo te va a juzgar Y tú me dices No creo del cielo No creo del infierno La Biblia es un cuento de hadas No importa No hay cielo No hay vida después de la muerte No pasa nada Eso no cambia las cosas Imaginémonos que yo digo Ah no creo en la ley de la gravedad Me voy a aventar del Wells Fargo Porque puedo volar No eso no cambia las cosas Me voy a caer Y me voy a morir Todos y cada uno de nosotros Hemos roto los 10 mandamientos Creas o no creas en el infierno No va a desaparecer Si yo voy en el freeway Y voy caminando Y yo no creo en las acciones Y un camión viene hacia mi El camión no desaparece El camión se va a pegar de todas formas Lo que Dios manda Y lo que yo te digo hoy Es que analices tu vida No eres bueno Yo no soy bueno Nadie de aquí es bueno Todos somos pecadores La Biblia lo dice Todos somos pecadores Lo que yo te pongo esta tarde Es que analices tu vida Ponte a ver tu vida Si tú te mueres hoy Vas al cielo O te irás al infierno Cuando vivimos con Jesús Jesús lo dijo Si me asusta el infierno Me voy a ir al infierno ¿Qué voy a hacer? Y eso es a lo que yo voy con ustedes Ahora me gustaría que alguien más Participara en el examen De la buena persona No sé si hayan Un último rato Me voy a ir con Merari Yo estoy aquí a ver ahí Merari Pásale aquí al frente Merari Ya sabemos que ahora No vamos a ver Aquí Merari Aquí estoy Merari ¿Tú te consideras una buena persona? ¿Tú te consideras una buena persona? A veces Está bien ¿Te importaría si vemos los 10 mandamientos? A veces ¿Cuántas mentiras has visto en toda tu vida? No, no podría ser claras ¿Cómo le dices a que dices mentiras? ¿Tú eres? ¿Alguna vez has probado algo? ¿Un corto? ¿Un lápiz? ¿El internet? ¿Romas de canciones? ¿Cómo se le llama al que roba? Ladró ¿Verdad? Ladró ¿Alguna vez has probado el nombre de Dios en mano? ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te llamas? ¿Alguna vez? ¿Siempre has honrado a tus padres? Siempre ¿Siempre los has honrado? Siempre Siempre ¿Nunca les has gritado? ¿Nunca te has peleado con ellos? Yo no Yo no he Ok Eso no tomaba Eso te violaste ¿Alguna vez? ¿Alguna vez has odiado a alguien? Ah, me cae en gordo Lo odio ¿Sí? Bueno, así se llama La Biblia dice que Eres Y hoy es alguien Eres un asesino Entonces Me dijo Tú vas a ver Eres un espiroso Eres un robatero Eres un tan fuego Eres un adulto de corazón Te has enterado a tus padres Y eres un asesino Y tienes que encarar a Dios En la idea del juicio Y Dios te juzga por los diez mandamientos Aquí, aquí Que no haya ganado aquí Dios te juzga aquí Aquí Por los diez mandamientos Que eres un asesino Te juzga al cielo o a la izquierda ¿Te preocupas? Que si te mueves hoy Te llaman Te llaman Te llaman ¿Para que no puedas ir a la izquierda? ¿Se entienden? ¿Se entienden las explicaciones legales de esto? Jesús Tú arregaste Jesús Te llaman Tú entiendes Tú pecaste, 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 pecaste Te portaste mal Y quebraste todos los mandamientos Todo el mal Pero Dios Bajó tu multa Porque te amo Ahora ¿Vas a pensar acerca de esto? Déjame Déjame darte Déjame darte Este Un camonero de 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 Voy a darte El billete de Un millón de dólares ¿Veas? Acá Te voy a dar Este Este Aquí Y Te voy a dar Este que a mí me gusta mucho Ya que te lo enseño Este ¿Cuál de los dos es más grande? El verde Rojo Rojo Y ahora El verde Y ahora El verde ¿Se fijan cómo los ojos nos pueden fallar? Bueno Ya estoy concluyendo el mensaje de esta tarde Yo quiero que Que te pongas a pensar Que te pongas a pensar Con Dios Que te pongas a pensar Cómo estás hoy delante de Dios Cómo está tu alma delante de Dios Si te mueres hoy Vamos al cielo ¿Seguro? O vas al infierno Ponte a analizar tu vida Y vamos a orar Joder Vamos a orar Y creemos nuestros rostros Y quiero que por favor Se pongan las ventajas en ellos Por favor Y la gente Vamos a orar Con las gracias Te damos Dios Porque eres bueno Dios Te damos las gracias Porque Nos redimiste del infierno Por cada persona Que no se conoce Por cada persona Que tiene miedo Acerca de su muerte Señor Tú conoces sus vidas Hay personas aquí Que tienen miedo a morir Hay personas Que Te ruego que Toca su vida Toca la vida La vida de cada uno Que le estamos Bendita el equipo Como si cada Señor Bendita a cada uno Que se pongan A cada uno Que se pongan A la vida A la vida De ella Nos ponemos Señor Sabemos Padre Que Muchas personas Pueden todos los días Que si no estamos A cuentas Contigo Que si no nos arrepentimos Nos vamos a ir al infierno Gracias Dios Porque tú has hablado Con tu palabra Con tu Biblia Señor Gracias te damos Señor Te pongo esta predicación En tus bonitas manos Sé con cada uno De los jóvenes Sé con cada uno Que en ese corazón Orita Señor En el nombre Que sea Jesús Amén Gracias a todos Gracias.